Solo en este año se perdieron más de 200.000 plazas de trabajo debido a la represión gubernamental desatada contra las protestas ciudadanas, según el reporte de organizaciones sindicales. Vinculados con nosotros y con el Seguro Social, por lo menos 300.000, 200 y pico, 300.000 trabajadores formales compuestos en una fábrica, en una institución que perdieron su empleo. Eso vino, dio como consecuencia un boom en los empleos del sector de informalidad y vos ves ahí llena la esquina de vendedores de agua, vendedores de coco, de banderas, de cosas por el estilo, pero que no deja de ser un empleo precario. Que la gente que la ve a las 8 de la mañana y pasas a las 5 de la tarde y ahí está sudado hasta que están renegrecidos de estar en el sol, pero ahí están buscando. Creo que en ese sentido hay muchas esperanzas, por lo menos el gobierno lo anuncia públicamente, que hay empresas que están viniendo, empresas que se están estableciendo, otras que se están haciendo más grandes. Pero también a la par de eso hay algunas que anuncian que están a la expectativa, ojalá, que esa confianza necesaria para estar en paz se le transmita al pueblo nicaragüense y particularmente a los inversionistas extranjeros. Porque si un inversionista no lo convence, que aquí no corre peligro y que su dinero está seguro, difícilmente viene. ¿Sigue latente el desempleo ahorita en esta última... Sí, 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 es que si alguien tiene programado contratar 10 trabajadores porque va a ampliar o va a establecer, no lo hace, porque tiene que pagarle esto, tiene que darle el otro, y entonces prefiere que pasen todas estas fiestas, que pase todo el movimiento de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, y hasta entonces van a contratar. Por otro lado, indicaron que muchas empresas privadas ya han entregado el décimo tercer mes a los trabajadores, en cumplimiento de lo establecido en el Código Laboral. En algunos que ya estaba conveniado, pues convenio colectivo, la cosa ha sido más expedita, pero algunos no hay que olvidar que tienen hasta el 10, ¿verdad? Y entonces, están en tiempo y forma. Lo que hemos recomendado a la gente, que sepan hacer buena programación de su dinero, que no se queden antes de tiempo sin los recursos que van a necesitar, por ejemplo, para el 31, para enero y después lo que viene. Creo que las empresas deben de hacer sus provisiones también, para que la gente no quede ni en jaranada, ni quede sin dinero. Hay que hacer que los niños, el que tiene niños, el que está casado, el mismo hogar le reclama eso de las fiestas, que hay que llevar algo de regalo, es una tradición. Y entonces, muchas veces, se excede el trabajador por complacer a su hijo, a su señora. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y particularmente, creo que de parte de las autoridades, hacer controles de la delincuencia viera. Eso sí te puedo decir, hay un par de muchachos que recibieron su aguinaldo y probablemente no lo caminaron ni cinco cuadras cuando ya lo habían asaltado. Entonces, hay que tener cuidado, porque ahora es con tarjeta, la mayoría, pero hay gente que incluso lo sacan todo. Entonces, todas esas cuestiones hay que analizar y particularmente, además de que hay bienes materiales al alcance, bienes de consumo, la buscar que estos mes y medio que nos queda de ese 19 sea en paz, sea sin provocaciones, sea sin que el gobierno ponga de su parte.